El precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, fue el anfitrión del show Saturday Night Live de la cadena estadounidense NBC. En uno de los sketches apareció con un actor que parodiaba al presidente Enrique Peña Nieto, quien le entrega un cheque para la construcción del muro fronterizo. Y precisamente fuera de los estudios de la cadena estadounidense NBC en Nueva York, grupos de inmigrantes y activistas latinos se manifestaron porque la televisora invitó al magnate Donald Trump al famoso programa sabatino. Esa es la segunda vez que Trump es invitado a The Saturday Night Live. La primera fue en 2004, pero en esta ocasión no hubo protestas ni piñatas contra el precandidato republicano que debido a sus comentarios y propuestas se ha ganado el repudio de los latinoamericanos.